Hoy no vamos a hacer ningún tutorial. Vamos a verlo. Muy buenas a todos creadores y bienvenidos una vez más aquí al canal de MV. Como habréis visto al principio, hoy no vamos a hacer ningún tutorial. Me han pasado unos vídeos 3D por ahí un poco bizarros y voy a verlo con vosotros a ver qué ocurre. Yo creo que va a estar interesante. Es una forma un poco de evadirnos y quitarnos un poquito de tanto 3D y tanto diseñar que no es bueno tanta, tanta, tanta caña. Os invito como siempre a suscribiros al canal, a darle a like y a compartirlo para que sigamos aprendiendo juntos. Además os dejo por aquí un código QR, este famoso código QR, donde podréis hacerme alguna donación. Simplemente tendréis que escanearlo con el smartphone y me podéis hacer la donación que queráis. Será una forma de ayudar al canal. Tenéis también justo debajo de este vídeo el merchandising del canal. Podéis comprar lo que os apetezca y también os dejaré un enlace a la nueva tienda del canal donde está, que está enlazada con Amazon. Y podréis encontrar productos dedicados a la informática, al mundo del diseño, como ratones, teclados, pantallas, lo que queráis. Compráis ahí, el precio es el mismo que en Amazon, pero si lo compráis de este enlace, pues podéis ayudar también al canal. Así que vamos al lío y vamos a pasárnoslo un poquitín mejor que normalmente. Por lo menos algo más divertido, un poquito más de humor. Bueno, antes de empezar el vídeo os pido perdón por todo lo que vayáis a ver ahora. Todo se hace muy bien en lo que nos vamos a encontrar. Comprende la filosofía. Espero que no... que YouTube no nos borre de este vídeo. ¿Cómo va a ser eso posible? No, 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 no. No, 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 no Eso es muy verde. Venga, chambre. Que está enamorado. Aquí Kung Fu. El escenario está muy bien. Me encanta. Está muy guay. Está muy guay. El escenario está de puta madre. Lo que es la calidad gráfica de todo. La animación está muy bien. Los personajes están un poquito ahí a la virulet. Pero bueno. Está del carajo. Bien, bien. Hostia. ¡Paso de mierda! Tiene muy buena calidad el animal. ¡Ay, mira! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué pena! ¡No, no! Animales terminan desquiciados. Es que sí, claro que sí. Le faltan los pañales a la virulet. Me emociono. Me emociono. Me emociono. Me emociono. He escuchado, tío. Qué asco, tío. Hay que ver televisión porque la televisión es cultura, amigos. La televisión es cultura. Claro, claro. ¿Cómo le ponemos al niño? A ver, la verdad, la animación calidad tiene. Calidad tiene. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Primer frame de la segunda animación. ¿Dónde está? No lo veo. Eso le voy a hacer yo a mi perrita cuando... Cuando esté tranquila. Cuando esté ya más tranquila y durmiendo ahí, feliz, le voy a hacer yo... ¿Le voy a hacer yo esto? Sí. Vámonos, está jugando a la poina. El sonido está del carajo, ¿eh? Uy, caramba, no me digas. La animación sí también es muy buena, no es mala. Diría que incluso mejor que la anterior. ¿Esto qué es ahora? Venga, ya. Pues mira el movimiento que tiene de cadera. Pum, pum. Mira un dharma está, qué bonito. ¿Esto qué es? Dios mío. Dios, no, no, no. El movimiento de cadera. Pum, 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 pum. Vamos, no, vamos. Esto se anima, ¿eh? Con el ternito. ¿Esto qué es? ¿Dónde está metido? ¿Dónde ha salido esta gente? Droga mala, droga mala, droga mala. Primer frame del tercer vídeo. No sé cómo tendréis la cabeza ya, si la tendréis y... Lo bueno de todo esto es que demuestra que podéis hacer unas animaciones con unos guiones brutísimos. Por supuestísimo. Venga, ya me he repuesto un poco del segundo vídeo. Vamos con el tercero, venga. Tranquilo, ¿eh? Tranquilo, podemos. Podemos. Ah, vale, vale. No es 3D, ¿no? No, no. No, no. Habrá gente que se haya llevado años, años trabajando en la animación, que se dedican solamente a la animación para ganar, para decir, bueno, voy a hacer una animación brutísima que va a vender lo más grande y después nos hacen obras maestras. La verdad es que me está gustando, ¿eh? No, 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 no. El Ciberpunk. What the fuck? What the fuck? No. Oh, dude. Al menos tiene menos buques el Ciberpunk, ¿eh? No, hay que tenerlo en cuenta. No. Esta es la mea por lo pronto, ¿eh? Yo creo que no. A ver. Pero me está matando, tío. Vámonos, vámonos. Esto me está matando, tío. Oh. Temazo. Y ahora, pom, pom, pom. Oh. Podríamos hacer algo, esto es, ha utilizado una, la técnica aquí del motion tracking, del carajo además, y es una técnica que hace que te vistes trabajar el escenario, porque puedes utilizar escenarios reales, y ya veis, con una animación de esta calidad, podría hacer algo súper bueno, porque me está encantando, vaya. Me está encantando. Oh, no. Ole, ole, ole. Ole tú. Ole tú. No, no, tío. No, no. Ay, quizás va a terminar. Yo quiero que dure media hora este vídeo. Ay, que primer. Mi favorita, ¿eh? Por lo pronto mi favorita. Es corta, pero intensa, a tope, a tope, máximo nivel. Joder, ¿qué friki eres? A la mierda, hombre. Tío, ¿quién se repone ahora de esto, tío? ¿Qué hacemos ahora? Venga, vamos. Vamos para la cuarta y última, que como pongamos mal, la cabeza me explota, ¿eh? La cabeza me pega un cruidio. Este dura 6 minutos 28. Vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a ver qué sucede. Ya empezamos bien. Ya empezamos bien. Pff, madre mía. Como dirían, mi pueblo, ya no saben qué inventar. Está flipando. La... Qué coño... Qué bicho es ese. Ay, mira, le gusta. Es una mujer que es digna de admirar. Uy. Interesante. Es como una tortuga con cara divertida, con cuernos de caracol. Bueno, cuernos, ojos de caracol. Hace tiempo hice una animación que no la publiqué porque pensé que me iban a meter en la cárcel. Parecido a esto. Con este acabado tipo porcelana, así. Me la quedé para mí, mejor. Pero, pero bueno, viendo, viendo esto, bueno, pfff. Le está pegando un besito a la... ¿Qué? ¿Cómo le ponemos al bicho este? ¿Qué nombre? ¡Eso es un criminal, madre! Esas cabezas no están bien. Están dormidos en la cama hinchable. Está igual te lo hay. Está igual te lo hay. Madre mía, madre mía, madre mía, cómo está la vida. Ah, que también vuela. Ah, que también vuela. Me gustaría saber en qué programa está hecho porque tiene, tiene, tiene ramarazos. Hay veces que tiene algunos toques que parece que tiene, que está hecho en ibis. Algunos brillos y algunos de festillo, por lo llamar de alguna forma de ibis. Pero no lo sé, no tengo mis dudas. Buah, qué buena tele tiene. Eso te tropieza con el bicho ese y te cae y... Te cae encima de él y... Qué movida. ¿Quién lo apunta? ¿Con la linternita? ¡Uy, mira, un colega! ¡Hombre! Otro colega ahí escondido. Tiene un enganche el bicho este a las galletitas saladitas que no, hermano. Vaya enganche tiene, hermano. ¡Aleluya, hermano! ¡Te va a llevar la ruina! ¿Ahora qué? Una movida, ¿eh? Una movida que tú seas el bicho este... La tortuga o como querramos llamarlo y te metan ahí... Ese bicho que le brillan los dientes. ¿Esto qué es? ¡Uy, madre mía! ¿Esto qué es la que tiene forma ahí? Es que es para partir la cara, de verdad. Es un desastre, de verdad. Pero no se es. ¿Si? ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete. ¡Suscríbete! Llevo un rato callado porque Creo que es la menos psicotrópica Dentro de las que hemos visto Creo que es la más normalita Entre comillas Pero bueno, vamos a ver Por lo menos tiene un poco de guión Un poquito No me jodas Cabeza huevo No te rías Qué mala leche Lleva mundita de Mundita musical guapete Lleva mundita guapo guapo de musicota Si el que diga que no Mira Mira No A mí no me habla Mira Mira cómo baila Toma Vaya Antes digo que es el menos psicotrópico de todos Y empieza a pillar puntos A subir de nivel Que vaya un médico que le mire un poquito la cabeza Se le ha ido un poco la cabeza Uy, 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 uy Uy, uy Se da una performance ahí En directo Están flipando la gente Que loco, que guapo Qué loco, tío Lo mejor que he visto mucho tiempo Gracias, hermano Hostia, que era una obra de teatro Qué bonito, tío Nos quedamos sin palabras, ¿no? El enigma humano, evidentemente Ahora la verdad que no tengo No sé si cosa hay de decir Venga, suscribiros al canal y tal Porque Esto ha estado duro, ¿eh? Eso es muy duro, eso lo lleva a uno a sufrir ¿Y ahora qué os digo? ¿Que suscribáis al canal o que no? ¿Eh? Está complicada la cosa, ¿eh? ¿Cómo voy a decir que os suscribáis al canal Después de lo que habéis visto? ¿Que veáis más de esto? Pues nada Si os ha gustado, os invito a que dejéis Un comentario en la descripción Esto es una mierda, pero que rica ¿Verdad? Si os ha parecido divertido O un aburrimiento O la mierda más gorda que habéis visto en los últimos meses Espero que os lo hayáis pasado bien Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Supongo que será un tutorial Vamos a dejarnos de estas movidas Por ahora Pero si os ha gustado Pues seguramente hagamos más historias de este tipo Algunas reacciones más Que bueno, que seguro que nos lo pasamos guay Esa es la gran pregunta Yo ahora voy a A lavarme un poco el cerebro Porque después de lo que he visto No me sale nada decente Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Chao Es de Es de cuando sale nota del supermercado Y te pone con el coche Cuando te pone con el coche A los cyberpans por ahí Coyendo más perla Coyendo más perla Que Pero es que el cyberpans Que el GTA cuando salió Que Ya está No digo más nada Hasta la próxima Chao Chao